Sigue, 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 sigue con tu trabajo, sigue, sigue, sigue con tu trabajo, sigue mandando, ahora. ¡Gol! 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 más cerrado va, 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 va si, si, hay que subir 45 segundos si, si lo continúa brazo más, arriba, brazo ahí venganos, venganos hasta final, hasta final con otro brazo, con otro con otro brazo, más, más ¡Gracias! ¡Gracias! Controla ahí, controla el centro Controla Brazos por dentro, por dentro otro también Por dentro, ahí 20 segundos Controla el brazo por dentro Controla, controla Cuatro Zona Zona Sigue trabajando Tiene 6 Agresivo Agresivo ¡Vamos! 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 Más abajo, más abajo, ahí, no te tomes nervioso, tranquilo, ahí, no te tomes nervioso. Continúa, apartado, coja esta estrella, una, una, sube ahí, mira con él, mira con él, mete cabeza adentro, cabeza, sube, mira con él. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vas bien, Víctor, ahí, ahí, tranquilo, ahí, aguanta! Amárrate ahí, ahí, eso, empieza agarrando. Sí, 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 lo mismo, cántate, cántate, bien, bien, está bien. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!